... Nosotros hicimos un lanzamiento ya en marzo y manifestamos nuestra voluntad política de competir en la ciudad de Paraná por la Intendencia. Así que lo de esta noche va a ser una reafirmación política, pretende ser de alguna manera el esclarecimiento absoluto y adecuado de lo que es toda la propuesta de la ciudad de Paraná. Vamos a intentar, por todos los medios, explicarle a los ciudadanos de Paraná que hay un grupo importante de técnicos, dirigentes políticos y sociales que hace 30 años vienen pensando que se puede vivir mejor, mucho mejor en esta ciudad. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, área por área vamos a tratar de explicar por qué hay otros modelos de situaciones de crecimientos poblacionales que no han sido tenidos en cuenta. Y obviamente va a haber el saludo de amigos, de dirigentes importantes como el Senador Nacional Vera y otros dirigentes intendentes, legisladores provinciales, amigos que han venido, que no los hemos publicitado, esta noche ya van a enterar ustedes, como Graciela Frigerio, una de las educadoras más grandes que tiene el país, yo siempre le digo aunque ella se ponga un tanto con rubor, casi de América, va a estar Luis Farinello, nuestro querido hermano, en el cual nos hemos formado, en la sensibilidad social de los que menos tienen, va a estar Héctor Levenson, el director del diario Democracia que fundara su padre, Moisés Levenson, y vicepresidente de ADEPA, y está llegando también en el avión con algunos problemitas, Cacela. Amigos que han decidido venir a acompañar, porque son muchos años y creían la necesidad en este momento de acompañar para llevar adelante esta propuesta. Un acto, queremos que sea efectivo, que sea un acto de propuestas, pero de mucho contenido político. Un acto, queremos que sea efectivo, que sea un acto de propuestas,